Escuchan, eh wey se escucha algo aquí en la puerta wey, wey que pedo No wey ya no vuelvo a venir a tu casa wey no james No wey tienes que venir Aquí cagan Espérate me hay que prender el foco a ver que pedo Con el de la cámara a la verga Puede ser tu papá wey No te leo wey mi papá está afuera pisteando A la vida wey Ese pobre, que es eso wey no james La madre wey Parece la arma a la verga así mojada No wey es un vato A la verga wey Vamos a hablarle a alguien wey a ver que de él Pues si wey No a mi me los wey van a espantar a la verga wey a que pedo que pedo Vamos a ver Pues no wey a lo mejor ya se fue Para mi que ya se fue A la vieja se levantó wey Es wey no es el lupa